Porque hoy no tiene la patica flaca, hoy ella tiene talento Es una generación mal Porque miren, de la mamá se apuesta con el hijo de la... Con el marido de la... El obvio de la hija Diablo, fanática de fin de Yailin la más viral Hoy todas aman a Yailin Ay, pero yo quedo mala, eh, yo quedo mala con la hipocresía, eh Porque hoy no tiene la patica flaca Hoy ella tiene talento Hoy ella es la mejor, señores, pero ustedes, ustedes vean Hay que agarrar, así, vean, engancharlo en una guagua y salir con ustedes Ustedes son fuertes, por eso que yo digo, mi amor Nosotros los dominicanos, nosotros somos fuertísimos Hoy es la mejor, hoy la aman, eh En fin, la doble moral Comente usted qué usted opina de eso Y a lo que se resuelve el caso ¿Qué tú opinas de lo de Yailin? Yo quedo mala, mi amor La viven acabando, mi amor Y hoy es la mejor para todas Para mí, mi comadre, siempre va a ser la mejor Ustedes vayan para diablos, esto va Deja tu comentario si Yailin la más viral rompió en la parada dominicana Ahora escuchen, este fan club que defiende a Tikachi Y barra el piso con Yailin la más viral Que le entre Qué mal A veces tiene bujía para competir en dinero con Daniel Vamos, ahí va a tener que mantener ella No la van a mantener, ella va a darle dinero Pero recuerda, es que ella son los tipos Esa es una generación maldita Si se ponenme la palabra Esa es una generación maldita Porque miren De la mamá se apuesta con el hijo Con el marido, el obvio de la hija La mamá se ha contado con los dos maridos De las dos hijas Dos maridos que han pasado por encima de las tías La mamá se lo ha dado Y ahora Ahí la mamá se comparte a los hijos Te toca antigo y mañana me toca a mí O sea, esas mujeres son todas iguales Pero hay una misma sangre, Ramel Pues claro, esa es una generación maldita Que tiene Porque la mamá estaba enamorada de Daniel Porque ella dijo que era un gánster blanco No lo dudo Ramel Esas son cadenas que arrastran de por vida Pero el gánster sacó los pies Ya se jodieron Generaciones, generaciones, generaciones malditas Eso es lo que sucede La generación van de generación Son generación y ellas no rompen Esa generación maldita que tiene Esas mujeres se matan por los maridos Y hoy te acuestas tú Y mañana me acuesto yo con el mismo hombre Cuando viene a ver a hacer el trío todas juntas Lo que hace el dinero, señores Y lo que hace la vagancia Es el diablo, mi amor Eso lo hace Sataná a mi hermana Porque esa mujer Mira, yo es porque no Pero hay gente A ella la sigo mucha gente Que dicen Que esa mujer tiene La cruz La tiene ella de peco para abajo Dice mucha gente Y eso es satánico Uy, qué mal Hay mucha gente que le han dicho Si ustedes quieren búsquelo Que ella tiene una cadena Que tiene la cruz para abajo Ellos decían el otro día Que ella dice que tenía un brujo Un brujo No sé No sé, mi amor Eso los otros Ustedes lo pueden buscar en Google En Google Ustedes escucharon estas declaraciones De este fan club Que defiende a Tecachi Donde dice Que Yailin Y su madre Y su otra hermana Se comparten lo amarillo Y que ellas son Satánicas Porque Yailin Supuestamente tiene una cadena Al revés Luego toma en cuenta Luego chequeo Una cadena Que tiene el crucifijo Por otro lado En verdad Hay mucha gente Que estaban criticando a Yailin En verdad Hay que dársela a Yailin Porque la tipa La aprendió Está demostrando Que se está preparando mejor Para dar un mejor show En su concierto Un mejor show A todo su seguidor Señores Andan unos rumores Por ahí De que Yailin Regresó con Anuel Y que dejó a Tecachi Porque también hay unos rumores De que Anuel Terminó con su novia Y sabemos Que ayer Hace unos cuantos días Yailin publicó Un history Cantando una canción De Anuel AA Ay mi madre Se acabó el amor bonito Entre Daniel Y Georgina Ustedes escucharon Estos comentarios De estos fanáticos Que están defendiendo A Tecachi De Yailin Y sus familiares Según ellos Se comparten el mismo amarillo Según Wanda Quería estar con Tecachi Ay que tremendo Juidero Y esta fan Como siempre Dando la cara Por Yailin La más viral Porque la aplicó En la parada dominicana Dejen su comentario Que ustedes piensan De todo esto Nos vemos en el próximo video